¿Cómo cae nuestro amigo Luis Borsari en esto? Bueno, él será casi nada, el coordinador, obviamente él está para cosas grandes, importantes, ¿está? A nivel nacional, internacional, va a coordinar esto con el sector privado, o sea, va a tener que sacar adelante esto, en resumen, ¿no? Porque va a ser un bombero voluntario, claro, una especie de eso, para que llegue esta maquinaria y que llegue lo que se necesita en realidad, así que casi nada de laburo le dejaron. Señor Luis Borsari, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer Fabián estar con ustedes, como siempre. Luis, contanos un poco más de esto. Bueno, ya más o menos han resumido, hace, no sé, 20 días, quizá un poquito más, el intendente nos llamó para plantearnos retomar, en realidad esto es algo que la intendencia y hace rato largo que anda atrás de ver cómo se puede mejorar sustancialmente la cuestión esta de los incendios, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos reunidos, planteó cuál era la idea, etcétera, etcétera, y bueno, los detalles no estoy autorizado aún a darlos de cómo, de cuál va a ser la instrumentación, pero ya estamos en marcha, ya hoy el intendente, en una reunión que mantuvimos, sabrán ustedes, con el jefe, el subjefe de bomberos a nivel nacional, y con el jefe a nivel regional, digamos que comprometió ya la reserva, la seña de un aparato que alcanza la altura de 101 metros, finlandés, además de una empresa de primera línea a nivel mundial, bueno, la intendencia va a meter para adelante con esto, por supuesto con el apoyo del sector privado, que es absolutamente imprescindible en esta cuestión, ¿no? Y empiezan las negociaciones, o sea, ¿se sabe qué tipo de vehículo es? ¿se sabe cuál sería el proveedor, entonces? Bueno, en principio sí, y esto está situado en Finlandia. O sea que va bastante avanzado el tema. Va bastante avanzado, porque reitero, hace un mes que estamos con esto, hemos tenido reuniones con, bueno, con todos los que saben de esto, está nuestro amigo también Mauricio Sousa en este tema, que bueno, todos ustedes lo conocen y saben qué de esto sabe, y bueno, estamos trabajando en eso. Sos pícaro, ¿eh? Porque estuviste conmigo y no me tiraste. Bueno, pero no estaba autorizado, yo no... Ni una señal de esto, ¿eh? Luis, ¿hay disponibilidad de este vehículo? O sea, ¿se compra y llega o no? Sí, 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 justamente. Ese es un punto absolutamente determinante, porque estos vehículos, estos aparatos, porque son mucho más que un vehículo, Un monstruo, ¿no? Sí, sí, sí. Demoran un promedio entre 18 y 24 meses, desde que se encarga hasta que llega. Entonces, pero el representante de esta firma, Bronto, de Finlandia, nos decía, mirá, hay uno que está comprometido para un país que justamente en este momento no tienen el apremio que tenemos nosotros, y que obviamente queremos llegar al próximo verano con esto en tierra maldoladense, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Sin duda. Y entonces dice, ¿podemos, podríamos desviar este aparato, que reitero, tiene 101 metros de altura máxima? Lo podríamos desviar y con esta gente no tiene problema en esperar los 15 o 18 meses que habría que esperar. Y bueno, en eso estamos. Ustedes conocerán al Intendente, saben cómo es, es resolutivo. Para ser lo que haría. Lo que haría es resolutivo. Ya hemos tenido alguna reunión a nivel del sector privado. Hoy también estuvimos reunidos con la directiva, la mesa directiva de la Día de Punta del Este. Luis, ¿esto cómo va a llegar a bomberos? ¿Como donación? No, no, no. Esto va a ser de la Intendencia de Maldonado a la Orden de los Bomberos de Maldonado. Así va a ser. Nosotros ya conocemos... Sí, sí. Lo que puede llegar a pasar. Sí, sí, sí. Tenés que irlo a buscar a Montevideo después. Va a estar en manos de la Intendencia. Bien, correcto. Es la Intendencia la que lleva adelante todo esto. Ahí va. Y bueno, obviamente que el servicio, sin duda, es una de los bomberos. Sí, sí. Es para eso. Pero genial que esté bajo el dominio de la Intendencia, empadronado con una chapa de la Intendencia, ¿viste? Sí, sí. Porque si no, ya la vi venir a esta. Cambia gobierno, cambia todo y el pronto este... No, no, no. Lo tenés estacionado en Montevideo. En este tema el Intendente fue muy claro, muy contundente. Muy bien. Y bueno, creo que está en lo correcto, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad... Sin duda. Voy a coincidir con vos en esto, Luis, porque después desaparece todas las cosas en Maldonado, ¿viste? Te compras y están... Maldonado siempre tira el carro, tira el carro, pero el carro se lo ceban. Después, ¿viste? Después que lo dejaron... Además, otra cosa. Con esto, bajo la órbita de la Intendencia, el tema mantenimiento también está garantizado, Luis. Sí, 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 sin duda alguna. Y además, bueno, ahora el lunes próximo tenemos una reunión en Montevideo, en la calle, ¿cómo se llama? En el cuartel de bomberos, allí, frente a la plaza en Colonia y Minas, con el representante, la firma representante de estos finlandeses. Y bueno, y ahí vamos a estar discutiendo las condiciones y obviamente que tenemos la instrucción bien clara del Intendente de que tiene que haber un compromiso con el mantenimiento absoluto. Pero también es bueno decir, porque, como les decía, estuvimos reunidos con la Autoridad Máxima de los Bomberos de Uruguay, y ellos mismos nos decían que tienen aparatos de, bueno, de distintas marcas y nacionalidades, y tienen uno o dos, creo, no recuerdo si uno o dos o tres, de esta marca finlandesa de Bronto, y bueno, hace más de 20 años en condiciones óptimas, como si fueran recién salidos, y además con una atención cuerpo a cuerpo. Bueno, hemos averiguado mucho, hemos hurgado mucho antes de llegar a esta solución, y la verdad que estamos convencidos que es lo mejor. Luis, ¿dónde hay un camión similar a estos? No, 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 de estas no. ¿Como este no hay otro? De la misma marca, no, 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 no. No, igual a este, con esta altura, con esta tecnología. Es impresionante, ¿no? No se puede creer. Este, yo mismo, la verdad, no soy un erudito en esta materia, ni mucho menos, pero me estoy haciendo de a poco, ¿eh? Exacto. Y este, y la verdad que llama la atención, ¿no? Hasta con un joystick se puede manejar esto. Sí, claro. Sí, sí, tal cual. Y el mantenimiento es especial, digo, no es cualquiera que lo va a poder mantener, como así tampoco no es cualquiera que lo puede manejar. Sí, 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 por supuesto, pero van a venir los técnicos de, bueno, digo, es parte de la negociación, pero vamos a ponerlo como condición, obviamente, y para más entendemos que así funciona los técnicos de Finlandia para instruir y capacitar a nuestra gente, ¿no? Y que tengan respuesta después, ¿no? Eh, por supuesto, sí, no, pero se afirma que totalmente, no es lo mismo, imposible nombrar, pero no es lo mismo que otra firma que... Después no repuesto, no se encuentra la manijita del aire y... Claro, 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 los propios, el propio cuartel de bomberos allá de Montevideo tiene algún par de aparatos de otra procedencia, y hoy tienen de museo. Sí, que ahí va a quedar, está bien, por eso está buenísimo, antes que se encariñen, viste, que vean esto y se enamoren, porque todo el mundo se enamora rápido de Maldonado y de sus cosas, que se enamoren lo que eran. Por suerte ustedes pusieron, trancaron antes y está. Bueno, parecería que sí, estamos en el partido. Luis Borsari, gracias por estos minutos, un gusto hablar contigo, como siempre. Un gustazo, un placer y a la orden. Dale un abrazo.